Ya, vamos a comenzar la prueba de inflado, estamos con un rifle 850, ahí se puede ver que está a 2000 PSI lo vamos a enchufar en nuestro recién llegado bombín Shark DM, customizado por Diego Mena está el bombín en 0 PSI, ahí se logra ver en la segunda cámara está el rifle conectado y vamos a comenzar la carga vamos a chequear cuántas bombeadas necesitamos para recargar desde 2000 hasta 3000 PSI que son 210 bar ahí recién igualamos la presión del rifle y vamos subiendo tranquilamente vamos a ir contando estamos con nuestro piloto de prueba Francisco que fue lo mismo que chequeamos la vez pasada con el otro bombín el mismo rifle, la misma cantidad de presión para poder hacer la comparativa y ver bien los tiempos y cómo se desempeña la dureza o la velocidad de inflado este es un bombín que no necesita detenerse para que se enfríe de uso continuo así que le puedes dar desde cero hasta el llenado completo del bombín sin problema, de una sola vez ya vamos en 160-70 bar vamos a mover un poquito la segunda cámara se nota que al inflar el bombín como que levanta la presión del manómetro que tiene una lectura más lenta y después se devuelve a la presión normal en estas últimas bombeadas subió pero muy muy rápido la presión ya estamos llegando a casi los 200 bar nos queda muy muy poco para llegar a la presión de llenado en este caso vamos a intentar llegar a los 210 la rayita pequeña es 5 y la rayita más grande son 10 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 51 51 bombeada 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 como que se vuelve el... se desenfoca un poco la segunda cámara ahí llegamos 210 perfecto vamos a despichar como estuvo la inflada en comparativa con la otra con la otra bomba esa es la otra bomba llenada con 140 y esta hacemos un 67 bombeada ah, harto más rápido entonces, harto más rápido por ende, puede ser un poco más dura como hacer más rápida o se siente... no, no sabes que se siente igual que la otra ya agarramos y se siente igual ya, perfecto quedamos hasta ahí vamos a chequear a ver si podemos hacerlo bueno, evidente que si lo probamos en un marauder va a ser mucho más rápido mucho menos bombeada este es un estanque de 370 centímetros cúbicos y el marauder son mucho menos así que... no tengo el tiempo de ahí lo vamos a chequear en cuanto tiempo se logró hacer esto con un bombeado pausado Francisco es capaz de hablar de corrido así que... tan muerto no está y nada, vamos a chequear la... en los tiempos nos vemos la próxima